¡Qué bendición y qué alegría es poder despertar el día de hoy! Hoy, martes 15 de junio, te damos la bienvenida, una vez más, a tu lección favorita, Estudiando Ando. El título para el repaso de este día es La Fe de Abram, primera parte. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6. Este es el versículo que continúa siendo una de las declaraciones más profundas de todas las escrituras. Ayuda a establecer la verdad básica de la religión bíblica, la de la justicia sólo por la fe. Y lo hace muchos siglos antes de que Pablo escribiera sobre ella en el Libro de los Romanos. Todo esto ayuda a comprobar que desde el Edén en adelante, la salvación siempre fue de la misma manera. En el contexto inmediato de los versículos, nos ayudan a entender cuán grande era la fe de Abram. Al creer que por su promesa de Dios, de un hijo, a pesar de las evidencias físicas que siempre visitan hacia esa promesa, fuese imposible. Es el tipo de fe que es consciente de su absoluta impotencia. El tipo de fe que exige una entrega completa del yo. El tipo de fe que requiere una sumisión total al Señor. El tipo de fe que se traduce en obediencia. Esta fue la de Abram. Esa fue la fe de la cual se menciona y por la cual a él se le da justicia. Aunque la vida de Abram fue una vida de fe y obediencia, no fue una vida de fe perfecta y de obediencia perfecta. A veces, nosotros, en nuestras debilidades, en nuestra esfera, nos suena conocido esta respuesta. O al menos, este tipo de declaraciones. No tengo una fe verdadera, una fe perfecta. Todo esto nos lleva al aspecto esencial. Y es que la justicia que nos salva es una justicia que se nos acredita. Una justicia que se nos imputa. Para usar un término teológico más elegante, ¿verdad? Esto significa que somos declarados justos a la vista de Dios a pesar de nuestras propias faltas. Significa que el Dios del cielo nos considera justos, aunque no lo seamos. Esto es lo que hizo con Abram. Esto es lo que hará con todos los que se acerquen a él con la fe del mismo patriarca. Mirando la Biblia y contemplando estas cosas, sería bueno preguntarnos, en el mismo análisis de lo que Pablo dice a los romanos, reflexionando sobre estos versículos y sobre estas palabras, ¿cómo hoy anhelamos la salvación verdadera de Jesús? ¿Creemos que nuestros esfuerzos son suficientes o en verdad nuestro tipo de fe es la que se entrega completamente a Dios? Si es esta mi hermanito, hoy te invito a que tú puedas estar tranquilo, sabiendo que tu salvación está en las manos de Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.